Daniel, contanos la diferencia entre los Giggs y carreras. Bueno, entonces termino diciendo que por eso Giggs no era un militar de carrera o que había tenido entrenamiento de joven, como todos estos otros jóvenes que partían a los nueve años con su entrenamiento, incluso en los colegios carolinos, en los colegios de la nobleza, se les preparaba para ser oficiales de la milicia o del ejército profesional, porque había un ejército profesional en Concepción, que era de 1603, que lo había formado a Alonso Rivera. Entonces, Bernardo Giggs nunca llegó a tener estas habilidades militares, por eso no fue un buen militar, porque Giggs perdió casi todas las batallas en su vida, nunca ganó una batalla realmente. Los Prietos estaban muy preocupados porque fueron muy cercanos a él, los habían invitado los duendes, uno de los hermanos Prieto había hecho las gestiones para cambiarse de nombre, el hijo menor de los Prieto Vial era Joaquín Prieto, que más tarde fue presidente de Chile, y fue un hombre que estuvo muy cerca de O'Higgins, en distintas etapas, pero en 1811, después de que había pasado la primera junta en 1810, y que había habido esta gestión del conde de la conquista, don Mateo Toros Zambrano y Orieta, que fue el que inicia la primera junta de gobierno, pero ellos lo hacían todo a nombre del rey, y para proteger el imperio al rey legítimo que estaba capturado en Bayona, tanto su padre Carlos IV como Fernando VII, y Fernando VII era el deseado que esperaba que el joven rey reemplazara a Carlos IV, retomara el imperio, en fin, y todo volviera en orden. Pero hubo algunos grupos dentro de la junta de gobierno que plantearon una idea de autonomía, entre ellos Juan Martínez de Rosa, que había participado en la reunión de los duendes con estos jóvenes, que había escuchado a este joven Bernardo Riquelme hablando de la idea de Francisco Miranda, y que habían especulado mucho en esta reunión secreta, no sabemos lo que dijeron realmente, pero durante mucho tiempo, de 1802 hasta 1810 por lo menos, o 11 incluso, en la reunión de los duendes siguieron, clandestinamente, estudiando y planteando estas cosas. Muchos eran realistas después de estos duendes, muchos fueron partidarios de la defensa del imperio, y otros se inclinaron por la independencia. Ahora, lo que inclina a los líderes de esa época por la independencia es la experiencia de José Miguel Carrera, que había participado en grandes batallas y combates contra Napoleón, desde su primer grado de teniente en las milicias del príncipe en Chile, que es reconocida en España, entra a los regimientos de elite, de la nobleza española, formada muy cerca del rey, y después al regimiento Farnesio, y más tarde a distintos regimientos, hasta finalmente le dan el manto del regimiento Úsales de Galicia. Y Carrera va ascendiendo de subteniente a teniente a capitán, a mayor, y finalmente como mayor le dan al regimiento Úsales de Galicia, para que él lo reorganice, había sido estudiado en combates anteriores, y dice, cuando usted termine de reaccionar este regimiento, le ha malgrado al teniente coronel y comandante de este regimiento de caballería. Y Carrera tenía 25 años, y era comandante del regimiento, habiendo ascendido muy rápido por hazañas en combate, por valor, por liderazgo, los jóvenes lo seguían, les causaba mucha impresión este liderazgo de este joven tan distinguido, porque tenía muy buena pinta, era muy inteligente, era muy hábil para el caballo, era muy valeroso. Entonces llega esta carrera llena de condecoraciones de las guerras napoleónicas a Chile, y le dice papá, le dice a su papá que era un personaje muy importante de la liturgacia chilena, que había sido miembro de la primera corte del gobierno, y le dice papá, tenemos que gobernarnos a nosotros mismos porque el imperio está colapsado, los franceses se han tomado 70% de España, nosotros estuvimos el último año arrinconados en Cádiz, defendiéndonos ahí precariamente para que los franceses no se tomaran Cádiz. Entonces nosotros no podemos caer en manos francesas, tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. Entonces hay que pensar que José Miguel Carrera era un hombre que se había arriesgado a su vida por el imperio durante tres años, en una cantidad enorme de combates y batallas. ¿Y por qué opta al final por esto? Porque va habiendo un cambio en las mentalidades, él dice, dentro de España, en que había una cierta discriminación, sobre todo de la oficialidad joven más inculta, en contra de los sudamericanos. Sin embargo, tenía muchos vínculos con grandes personajes como el duque de Albuquerque, que fue un gran amigo personal de él, que era un general muy importante, pero era como de la misma edad, porque el duque adquirió grandes generalatos siendo muy muy joven por su calidad de duque. Y después el general Castaño, que más tarde le dan el título del duque de Bailén cuando él derrota a Dupont en la batalla de Bailén. Y él también se hizo muy amigo el general Castaño, siendo él un oficial subalterno, pero muy destacado y por lo tanto muy vinculado al alto mando. ¿Y esa batalla carrera se había cruzado con San Martín? Bueno, él conoció a San Martín y no se entendieron bien. Hay distintas teorías sobre eso, porque él se vinculó mucho a Carlos María de Alvear y a otros personajes argentinos que estuvieron allá en las guerras. Y a Manuel Blanco Encalada, que también era una familia que él nació en Argentina, pero era una familia de origen chileno, los Blanco Encalada. Eran marqueses de Encalada, entre otras cosas. En fin, estos personajes los conoció Carrera en Chile y en España. Y a Carlos María de Alvear, muy cercanamente, se hicieron muy amigos en distintas etapas de los combates contra Napoleón. Bueno, entonces Carrera es el que da el gran impulso a la independencia de Chile. Y hace un gobierno bastante extraordinario, hasta que el virrey objeta lo que se está desarrollando desde 1811 a 1813. Y él manda una expedición de unos pocos oficiales, con muchos recursos, con varios barcos, a buscar tropas a Chiloé, a Valdivia, y juntarnos en Talcahuano, después llegar a Concepción, y juntar parte de las tropas, estas grandes tropas militares que había en Concepción, que eran muy importantes, para formar un ejército realista. Y un porcentaje muy grande de la aristocracia militar de Concepción se pliega al ejército realista. Y otra parte forma el ejército patriota. Y ahí ellos se enfrentan al gobierno central de Chile, que dirigió por Carrera, en Santiago, y empieza la guerra a la independencia. Entonces Carrera tiene mucho éxito, ¿verdad? Hay toda una historia forzada, tratando de cuestionar a Carrera en el periodo de la patria vieja, porque al final son los ejiristas los que se imponen en Chile, y ellos escriben la historia. Entonces, yo soy la línea ejirista, porque los prietos tuvieron con los ejiristas, y de hecho los prietos fueron los ejiristas. Y los viables, de cierto modo, también. Y yo también tengo unos antepasados, Ramón Freire, que también fue muy cercano al ejirista, a pesar de que la última etapa se entendió con Carrera. Entonces, por familia yo debiera ser ejirista, porque fueron los que ganaron, mis antepasados fueron el presidente de Chile por la línea ejirista. En fin, pero si uno piensa objetivamente lo que pasó fue que Carrera ganó todas sus batallas. Ganó la batalla de Herabuena, ganó la batalla de San Carlos, siguió avanzando hacia el sur, se tomó Los Ángeles. Contra los realistas. Contra los realistas, después se tomó Concepción, después se tomó Tarcahuano, capturó fragatas muy importantes. En Tarcahuano, por ejemplo, la Thomas, le decía la Thomas porque era una fragata inglesa que los españoles habían capturado un par de años antes, se llamaba Santo Domingo Guzmán, esta nueva fragata que era de origen británico, pero ahora operada por el virrey del Perú. Entonces consiguió muchos recursos con la toma de la fragata Santo Domingo Guzmán, muchos recursos monetarios, muchas armas, capturó muchos oficiales, capturó al general que venía a reemplazar al general Pareja que había muerto en los combates por enfermedad, pero en los combates con Carrera. Había sido reemplazado por el coronel Sánchez, que Carrera siguió derrotando. Y finalmente Carrera encierra al ejército realista en Chillán. O sea, se toma todo el sur de Chile y deja encerrado al ejército realista en Chillán. Sin embargo, empiezan unas intrigas del grupo de los Larraín, desde Santiago, auspiciadas por José Antonio de Irizarry, que era un guatemalteco que había llegado a Chile, porque en la época del Imperio Español la gente tenía bastante movilidad. Entonces tuvo un rol muy importante y se casó con una mujer vicuña Larraín, que era parte del clan Larraín. Y al final, en la época de la independencia había una división entre el clan de la aristocracia militar de los Larraín y de los Carrera. Que eran dos clanes muy poderosos. Porque no solo era José Miguel Carrera, sino que era su hermano mayor, Juan José Carrera, su hermano menor Luis Carrera, que era mayor de la general, joven fue coronel, estaba su hermana Javiera, que era la mayor de todos, que era una mujer muy bonita, rubia, ojo azul, muy famosa, de mucho carácter, que impulsó esta independencia. Y su padre, que era más bien realista, que decía, pero niños, ¿cómo se les ocurre que ustedes van a ir contra el rey? Pero papá, si el Imperio ya no existe, si los franceses se han tomado España, tenemos que tratar de hacer autogobernarnos para no ser capturados por los franceses. Había ese tipo de diálogos, discusiones. Entonces era razonable lo que estaba haciendo Carrera, porque no era un traidor en el sentido de que él no se hubiera juzgado por el rey, sino que se juzgó su vida por el rey durante mucho tiempo. Y ahí fue derivando, finalmente, que los Larraín consiguen sacar a los Carreras del ejército por su influencia del gobierno central. Carrera se va a dirigir al ejército, pero entrega al gobierno. Él era el presidente de la Junta de Gobierno, el presidente de Chile, pero entrega al gobierno a una junta central para poder dedicarse a las campañas militares. Él, por toda su experiencia en las guerras napoleónicas, creía poder hacerlo bien, en fin. Y al final es reemplazado por un coronel, que era Bernardo Higgins, que el mismo Carrera propone para que lo reemplace al mando del ejército. ¿Por qué? Porque Carrera se había atendido con O'Higgins y había trabajado juntos durante el gobierno Carrera. Incluso O'Higgins representaba a Concepción ante el gobierno central. En una época hubo una disputa entre Concepción y Santiago. Bernardo Higgins ayudó mucho a evitar el choque militar entre Concepción y Santiago. Carrera estaba muy agradecido con O'Higgins y le dice a Don Bernardo Higgins, mire a Doña Javiera y le dice que usted es el guacho. El guacho significa que era un hijo natural, una especie de bastardo. Entonces, como que lo despreciaba. Usted será hijo del virrey de Perú, pero usted es un bastardo. Entonces, eso dice Doña Javiera, la armada de los Carreras. Y dicen esto, y dicen lo otro de usted. Y en el fondo le aminchigan a los narraín para producir la división y para que no volvieran los carreras al poder porque los narraín querían mantener ellos al poder. Entonces, son los narraín los que hicieron esta división, pero sobre todo con Irizarry, casado con una señora de mi cuña Larraín, y con Juan Maquiena. Juan Maquiena era una persona de origen irlandés, a pesar de que Maquiena parece como un hombre escocés, pero era una Maquiena que había venido de Escocia a Irlanda hace muchos siglos y cuando llegaron al Imperio Español era Maquiena de origen irlandés. Y Juan Maquiena había servido al Imperio Español en Chile con don Ambrosio O'Higgins. Había muchos irlandeses trabajando para España en la Administración de las Américas. Y él intrigó mucho contra Carreras porque también estaba casado con otra mujer vicuña de Larraín, en esta disputa del clan Larraín y del clan Carreras. Y O'Higgins se va metiendo en el clan Larraín. Finalmente él se hace la figura que dirige el movimiento Larraín, más bien es un movimiento ojiguinista, más que un movimiento larraínista era un movimiento ojiguinista. Y se produce esta división entre los ojiguinistas y los carrerinos. Y Carreras se siente traicionado porque él tuvo mucho éxito en su gobierno y en la guerra. Y sin embargo fue traicionado por en Chile del gobierno central mientras le estaban las campañas del sur. Cuando él propone a O'Higgins al mando del ejército, O'Higgins después de un tiempo lo traiciona. Porque llega Juan Maquina a asesorarlo militarmente, porque O'Higgins no tenía idea de cosas militares. Entonces para que no metiera la pata, para que no cometiera muchos errores, Juan Maquina que era coronel, lo asesora y O'Higgins lo nombra brigadier, o sea general. Y Juan Maquina pasa a ser general. Entonces el resultado de la acción de Juan Maquina combinado con O'Higgins en contra de los realistas es que van teniendo menos éxitos que Carreras y varias derrotas, algunas victorias pero muchas derrotas y finalmente se rinde. O'Higgins se rinde ante los realistas y firma un tratado de rendición que es el tratado del ICAE. Y ahí se produce el caso de la familia Prieto un problema muy serio, porque Joaquin Prieto, que más tarde llegó a ser presidente de Chile, mano derecha a O'Higgins y el mismo Luis de la Cruz y Goyeneche, que también era mano derecha a O'Higgins, se distancian de esto, no les gusta y hay ciertas divisiones en el mando ojiginista porque él firma este tratado de rendición. Y todos quedan comprometidos. Claro, entonces Carreras lo toman preso y lo quieren juzgar, lo quieren llevar a Lima donde dicen que los van a fusilar, hay un acuerdo secreto de O'Higgins y Maquina para que fusilen a los chermas, los Carreras que estaban al mando de distintas unidades del ejército. ¿Cuál era la decisión de los Larraín y de Luis O'Higgins en expresar los Carreras? Mira, al principio O'Higgins trabajaba con Carreras, después se dejó influir por su gran amigo Juan Maquina y por Irizarry y por el grupo de los Larraín que lo acogieron, lo alabaron y le donaron la verdiz, como decimos en Chile. Entonces, O'Higgins un poco se fue, porque era un hombre muy solo, no tenía familia, lo había vivido muy solo, pero después se encontró con una hermana, que en realidad no era hermana, sino que era hija de su mamá, que era la señora Rodríguez, y ella se cambió de nombre y se comenzó a llamar Rosa O'Higgins, a pesar de que era Rosa Rodríguez. Porque su mamá, después que lo tuvo a él y que lo llevó a los tres días, ella se casó con el señor Rodríguez y tuvo sus propios hijos, ¿no? Y vuelve a esta señora. Entonces, O'Higgins cuando llega a Chile trata de buscar a su mamá y vive con su mamá, su mamá ya estaba bastante vieja, pero él vive con ella tratando de rehacer un vínculo emotivo que nunca tuvo, y con una hermana, que era media hermana, y que ella se cambió el nombre porque era el director supremo. Entonces, O'Higgins tuvo grandes fracasos, finalmente el desastre Rancagua fue porque O'Higgins desobedeció órdenes, y no se fue a la batalla en angustura de Paine como tenía organizado carrera, sino que se encerró en Rancagua desobedeciendo órdenes de Carrera porque Carrera se retomó el poder y volvió a asumir como presidente de Chile y como comandante en jefe del ejército. Y sin embargo, cuando organizan esta guerra contra Mariano O'Higgins, ellos son derrotados por errores de O'Higgins. Sin embargo, cuando llega Mendoza, O'Higgins, y llegan los ojiginistas a Mendoza, antes que Carrera, inducen al coronel que estaba en Mendoza a cargo, inducen a José de San Martín, encontran los Carreras que llegan tres días después. Y cuando llega Carrera, se le cuestiona su calidad de presidente de Chile, su calidad de comandante en jefe del ejército, se le hace responsable de la derrota, como cuando la derrota fue culpa de O'Higgins. En fin, entonces ahí se producen divisiones en que O'Higgins se vincula a San Martín y Carrera se ve desafiado por San Martín. Y finalmente Carrera se convierte en un enemigo de José de San Martín. Pero va a estar un amigo de Carlos María de Alvear y de los federales, Francisco Ramírez, de Islao López, toda esta revolución federal. Era lo mejor que había quedado después de la intervención. Claro, entonces ahí se producen estas grandes divisiones, y ese es el origen de todas las divisiones. Ahora, ¿cómo terminan los personajes? ¿Tienen vida familiar O'Higgins y Carrera? Bueno, Carrera se casó formalmente. Se casó cuando su mujer tenía 14 años y 11 y tantos meses. Al final él se casa con su mujer y a los pocos días ella cumple 15 años. O sea, la primera dama de Chile tenía 15 años y el presidente de Chile en ese momento tenía 29 años. Pero Carrera había llegado al poder a los 26. O sea, fue presidente de la justa de gobierno del movimiento independentista fuerte. Cuando tenía 26 años. Era un hombre muy, muy joven. Pero con una larga experiencia de guerra y combates reales. Nada menos que contra Napoleón en Europa. Eso estuvo en la escuela. Claro, estuvo en la escuela. Y él fue un hombre muy exitoso en los hechos reales del combate. No en las teorías de la academia o los estudiosos de las teorías. Sino que en dirigir tropas, en organizar logística, en organizar movimientos, en resistir, no sé, a las noches de nieve. ¿Y O'Higgins cómo era entonces? O'Higgins no tenía idea de cosas militares. Por eso es que cada vez que tuvo un rol militar le fue mal. ¿Y su familia? ¿Se casó o tuvo hijos? Tuvo un hijo natural. Y después ese hijo natural tuvo otros hijos. Y después cuando O'Higgins se fue exiliado al Perú, tuvo otros hijos. Incluso con esclavas negras. Tuvo varios hijos. Entonces, no hay descendientes de O'Higgins que sean de un buen nivel social. Se perdió eso. Y de hecho, ni siquiera hay mucha claridad de quiénes puede ser algún descendiente de O'Higgins. A pesar de que algunos se han detectado, pero son personajes de las clases bajas en el Perú. Que podrían ser descendientes de O'Higgins. ¿Y que mantienen el apellido? No, no, pero que ellos dicen ser descendientes de O'Higgins. En cambio Carrera era de una familia muy aristocrática. Ellos tenían unas minas en el norte. Pero siempre se habían dedicado a servir al rey en el ejército. Y había tenido grandes roles en las guerras de la Araucanía ante sus distintas generaciones. Y los tres hermanos Carrera fueron muy destacados en lo militar. Su papá también lo había sido antes. Y él tuvo, bueno, él fue fusilado finalmente en Mendoza, ¿no? Porque Carrera, cuando le niega la posibilidad de retomarse Chile bajo su dirección, él se va a Estados Unidos a organizar una flota. Y lo logra. Y se trae una flota a Sudamérica. Y entre medio se combina con un muy amigo que le contacta con don Guillermo Brown y su hermano. Y él se junta a las tabernas en Buenos Aires y habla con Brown, le propone unas operaciones de corso al Pacífico. Y él le pone una serie de tropas carrerinas a las expediciones de los hermanos Brown. Y después a la expedición que sale una semana más tarde de Hipólito Bouchard. Que eran parte de la expedición Brown, pero que iban dos etapas. Se tenían que juntar en Chile en la Isla Mocha. Y ahí va un capitán chileno que había salvado a O'Higgins en la batalla Rancagua. Lo saca de Rancagua. La salía rompiendo el cerco realista. Y O'Higgins se salva, salva su vida. Y este señor era el capitán Ramón Freire. Que mucho más tarde llegó a ser presidente de Chile. Director supremo y presidente de Chile. Y Freire se va con los dragones de la frontera a bordo de la expedición de Brown. A las operaciones de corso en el Pacífico. Operando en las costas chilenas, las costas peruanas. En las costas que hoy día son Ecuador. Incluso la gran colombiana. No, no. Y por lo tanto Pouchard mucho más tarde. Pero con Freire llegan hasta las Galápagos. Capturan trece buques realistas. Tienen unas operaciones muy importantes en Guayaquil. Donde Guillermo Brown en un momento dado es capturado. William Brown. Decían Guillermo Brown que era de origen irlandés. Que es el padre de la Armada Argentina. Claro, sí. Y bueno, Freire hace una operación comando en la noche. Que captura a un general español. Y lo cajean por Guillermo Brown. Y Guillermo Brown se salva de la captura. Porque había quedado encallado su buque en Guayaquil. En Los Bajos. ¿Cómo termina entonces? Bueno, Carrera después de hacer estas operaciones de corso con Brown que se combinan secretamente. Se le muere el director político que él manda a la expedición que era Luis Uribe. Y que muere en el Cabo de Horno. Es decir, el buque se hunde. Y mueren todos los chilenos que habían mandado a Carrera. Aunque muchos chilenos quedaron en otros buques. De Bouchard y de Brown. Que eran parte de los dragones de la frontera de Freire. Entonces Carrera tiene ese rol. De combinarse con Brown para esas operaciones. Y además el rol de traer su propia flota a Estados Unidos. Pero con órdenes de San Martín y O'Higgins. Se combinan con Carrera. Lo convidan a almorzar. Realmente lo toman preso. Y lo meten en el mercantil Belén en Buenos Aires. Y le quitan su flota. Y la flota se dispersa. Realmente en los buques. Uno de ellos vuelve a Estados Unidos. Otro llega a Chile con armas. Pero pierden la flota de Carrera. Carrera se arranca. Se va a Buenos Aires. Se combina con el Marón de la Laguna. El General de Cor. Que era una operación brasileña de captura. De la zona del río Grande del Sur y Uruguay. Y él más tarde se combina con Artigas. Que resistía a los portugueses. Y Artigas lo rechaza. Lo rechaza porque sabe que este señor. Era un gran héroe de la guerra napoleónica. Sabe que fue presidente de Chile. Sabe que era una persona muy destacada. Que lo podría hacer sombra. Entonces se niega a combinarse con él. Y en un momento le dice. Y si yo lo vuelvo a ver a usted. Lo voy a matar a fusilar. Entonces ante eso Carrera se va. A Hualeguachú. Y habla con el general jefe. De las tropas de Artigas. En el Cerrío. Que era Francisco Ramírez. Con el riesgo de que Francisco Ramírez lo captura y lo fusila. ¿No? Por honor de sus jefes. Pero Francisco Ramírez que ha fascinado. Con la figura de Carrera. Carrera era muy conocido. Porque había sido presidente de Chile. Conocía su asalio en las guerras napoleónicas. Entonces para él fue un honor tenerlo en su tienda. En su ejército de campaña en el Cerrío. Recibir a esta ex presidente de Chile. Que había sido un héroe en Europa. Y quedaba fascinado por la figura. Por la inteligencia. Por la habilidad. Por la simpatía. Carrera tenía grandes habilidades personales. De liderazgo. Era muy inteligente. Tenía una labia extraordinaria. Y era muy valeroso en el combate. Entonces usted tiene que asesorarme a mí. Le decía Francisco Ramírez. Para perfeccionar mi ejército. Encantado. En fin. Y él le plantea la idea de la revolución federal contra Buenos Aires. En que los federales estaban resistiendo a Buenos Aires. Pero Carrera le propone tomarse Buenos Aires. Que Francisco Ramírez ni siquiera se le había ocurrido. Ellos querían resistir a Buenos Aires. Pero no tomarse Buenos Aires. Y después le dice. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si es casi imposible. ¿No? Porque hablemos con la gente de Santa Fe. Y hablemos con la gente de Córdoba. Y de San Juan y otras partes. San Luis. Y nos tomamos entre todos Buenos Aires. Y votamos al directorio. Que el directorio le había quitado su flota. Había matado a su gran amigo Manuel Rodríguez en Chile. Le había quitado el gobierno en Chile. Entre San Martín y O'Higgins. En fin. Entonces había un resentimiento muy fuerte de Carrera. Contra San Martín. Contra O'Higgins. Contra Martín de Corredón. Pero Carrera era aliado de Carlos María de Alvear. El aliado de Francisco Ramírez. El aliado de Tanislao López. El aliado del coronel Álvarez. Que se levantó con las milicias federales en Córdoba. En fin. Había la serie Caudillo. En distintas partes de Argentina. Que estaban con Carrera. Contra el directorio. Contra Buenos Aires. Y al final ellos hacen la guerra contra Buenos Aires. Y se toman Buenos Aires. Con tropas de Encherrío y Corrientes. Y ahí Carrera formó un regimiento. Que se llamó Los Buses de la Gran Guardia. Cuando estaba Manuel de Zarratea. El presidente de la Provincia Unida de Plata. El presidente sí le ofrece la carrera a ser director supremo. De la Provincia Unida de Plata. Y él se niega. Dice. Mire. San Martín no aceptó ser director supremo de Chile. Porque él no era chileno. Yo no puedo ser director supremo de Buenos Aires. Porque yo no soy argentino. Y eso lo dice mucho argentino. Porque esto ha sido discutido. Pero lo dice en las memorias de Tomás de Iriarte. ¿En qué año se le hace esa fuerza? Esto fue el 19. Después vuelve a tomarse a Buenos Aires el 20. Y finalmente él hace unas campañas del interior. Se va tomando Córdoba. Se va tomando San Luis. La amenaza a San Juan. Y se quería tomar Mendoza para pasar a Chile. Y ahí tiene. Le va mal. Hay una etapa en que se va al sur. Y se combina con los indios. Y los indios lo nombran Pichirrey. El pequeño rey. Y curiosamente eran indios realistas. Que luchaban por el rey. Y decían. Allá está el gran rey de España. En Europa. Y usted es el rey de Sudamérica. Decían. Los indios lo nombran Pichirrey. El pequeño rey. Porque ellos pensaban que el rey de España. Era un territorio inmenso. No sabían que España era más chico que América. Pero en fin. Era la idea que tenían. Y acabaron los nombres. Era una ceremonia. Con diez mil lanzas. En la zona del río Colorado. Lo nombran Pichirrey. Y ahí que. La idea de los indios. Que era. Reconquistar Santiago. Con él. Los indios. Venían siguiendo. Toda la guerra de independencia. Y ambos bandos. Y las distintas figuras. Y le llamó mucho la atención. Los indios. Los indios. Quedaron cautivados. Por la figura. De carrera. La idea de ellos. Era recuperar el Chile. Para el rey. Mire. Nosotros nos ponemos a sus órdenes. Díganos. Díganos. Qué quiere hacer. Y en un momento dado. Los indios. Se lanzan contra. El Salto. Un pueblo al sur. De Buenos Aires. Y lo destruyen. Lo quemen. Lo saquean. Y carrera. Se opone. Y trata de evitarlo. Y tiene un conflicto con ellos. Dicen. Yo no puedo seguir en esto. Porque esto es una brutalidad. Lo que ustedes han hecho. Y si ustedes me dan a seguir a mí. Yo no puedo aceptar estas cosas. Entonces. Casi lo mata la carrera. Porque se produce un conflicto. Y carrera zafa. Y logra evitar que lo maten. Y se va con sus huestes. Y sale. La fuerza inmensa indígena. Era como. Creo cuatro mil. Los que estaban actuando. En ese momento. Y carrera tenía. Como cuatrocientos hombres. En ese momento. Entonces lo podrían haber matado. Pero logra evitarlo. Y se. Desvincula de los indios. Por lo que le pasó al salto. Que fue un saqueo. Recordemos que los araucanos. Vencieron unas veintiséis oportunidades. A los ejércitos independentistas. Incluso a Cochrane. Cuando intenta un desembarco. En Tancahuana. En cierto. Creo que a Miller también. Este. En Tancahuana. Yo sé. Yo sé que. Cochrane fracasó en Chiloé. Tuvo mucho éxito en Vandiria. En. 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 a Buenos Aires, a defender al directorio del Ejército Federal, y San Martín se niega. Entonces, hay un juicio en ausencia y lo destituyen. Y se forma el acta de Rancagua, donde su Estado Mayor lo apoya y sigue la campaña. Y lo nombra el General de Chile, y él va a la expedición libertadora del Perú con bandera chilena, que en Argentina eso no se quiere reconocer. Pero es una bandera chilena que tenía tres estrellas, una por Chile, otra por Rojín y otra por Perú. Eso es un detalle que no sé si habrá quedado alguna bandera chilena. Y ahí hay unas disputas, y eso lo hace Cochran porque empiezan a haber conflictos en Perú entre San Martín y Cochran, porque tenían distintas visiones y se le atrasan mucho los pagos a la marinería y a los oficiales ingleses que habían sido contratados para... Y luego de saquear el tesoro del Perú. ¿Cómo termina O'Higgins? O'Higgins termina con un levantamiento de Ramón Freire, que era su brazo derecho en otras épocas, porque O'Higgins no le manda suficientes recursos al ejército chileno en el sur para pelear contra los realistas. Los realistas destruyen al sur, los realistas chilenos que apoyaban al rey porque casi no había españoles y los realistas mapuche o indígenas, araucanos, que participaban en estas huestes, ¿no? Con Seno Suahín, con Ferregu, el cura Ferregu, con el comandante Zapata, después yo dije los hermanos Benavides y más tarde los hermanos Pincheira. Fue una guerra muy larga, entre 1818 y 1832. Entonces Freire estaba desesperado porque estaba a cargo de Concepción, estaba rodeado por estas inmensas fuerzas realistas, y O'Higgins no le mandaba suficientes recursos, le mandaba algunos, pero le mandaba muchos recursos a San Martín, porque O'Higgins pensaba que lo que estaba haciendo San Martín era una cosa estratégica, global, sudamericana, y lo de Ferregu era una cosa marginal en el sur, y San Martín era central, porque si lograban a controlar Lima, controlaban el sur, de cierto modo, porque los recursos del sur venían de Lima. Entonces era una distinta visión. El hecho es que Cochrane le reclamó a O'Higgins de que San Martín trataba de sobornar a sus oficiales para que se cambiaran de bandera, y fue porque Cochrane hizo una serie de capturas de recursos y de saqueos, dicen algunos, para financiar a su flote, para financiar a sus tropas y a sus oficiales. Pero San Martín, digamos, su tesoro del Perú, tanto el tesoro de la Hacienda Pública como por todas las personas, a tres buques, y esos tres buques curiosamente son capturados por Cochrane, por lo cual queda ahí una sombra curiosa sobre los personajes. ¿Y el final de O'Higgins entonces? Entonces Freire no lo quiere fusilar, porque él lo quería fusilar. Dice, no, él fue compañero mío, fue mi jefe, fue un héroe de la independencia, tenemos que reconocer todo lo que hizo en el pasado, a pesar de los errores actuales, así que yo le voy a permitir que él salga de Chile y se vaya exiliado al Perú. Y en Perú, después más tarde, el gobierno le da una hacienda, porque reconoce que él había financiado la campaña de la expedición libertadora en Perú, y cuando él llega a Bolívar no lo quiere incorporar al ejército bolivariano, porque Bolívar estaba muy combinado con José Miguel Carrera, y con Carlos María de Alvear, y con los federales, y era más bien republicano en un momento dado a San Martín y por O'Higgins, que hicieron experimentar con un proyecto monárquico, con C.L.I.M., en fin. Entonces había una visión republicana y monárquica, el directorio, los federales, y curiosamente Bolívar estaba muy combinado con Carrera, con el cual se carteaba, en la última etapa, sobre todo cuando Carrera estaba en Estados Unidos, que se contactó con ministros de Bolívar que estaban operando clandestinamente en Estados Unidos. Entonces, al final, la famosa reunión de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, nadie sabe bien lo que pasó, el hecho es que San Martín decide retirarse, y se vuelve a Chile, y en Chile ya había llegado el gobierno, o se estaba produciendo el levantamiento del ejército contra O'Higgins. Entonces, San Martín ve complicado quedarse en Chile, porque hay mucho resentimiento contra O'Higgins. Yolquins queda viviéndose en Perú. El ejército se levanta contra O'Higgins. Yolquins queda viviéndose en Perú. Yolquins queda viviéndose en Perú y él muere. Bueno, después hay una guerra entre Chile contra la Confederación Perú-Boliviana en la época de Santa Cruz, en 1836 al 39, donde opera bajo el gobierno de Prieto, su sobrino Manuel Burner Prieto, como general jefe de ejército, derrota finalmente a Santa Cruz después de varias batallas, incluyendo algunas batallas navales. La última gran batalla fue la batalla de Yungay. Y ahí O'Higgins, curiosamente, defiende mucho a Santa Cruz. Y hay un cierto conflicto con las tropas chilenas que estaban luchando contra Santa Cruz. Entonces, al final, pero Manuel Burner, que después fue presidente de Chile, Manuel Burner se compadece de O'Higgins. Entonces, y como ya estaba muy cerca en Concepción, en la juventud de don Bernardo O'Higgins, el patrón de las canteras, quien le permite en su gobierno volver. Y O'Higgins se prepara para volver a Chile, cuando el gobierno de Burner asume, y no alcanza. Se viene una enfermedad encima y se muere en su hacienda de Montalbán, en Lima, al sur de Lima. En el próximo encuentro nos contás ya el Chile más moderno. Así que como vemos, Carrera fusilado y O'Higgins muerto en el exilio sin poder volver a Chile. Bueno, básicamente lo que le pasó a casi todos los revolucionarios. Eso es todo un tema, el analizar la independencia, pero finalmente los resultados para los mismos actores no fue bueno, y para los pueblos tampoco. Ese día nos encontramos en un nuevo programa con Daniel Pirito Viana.